Sí, nos hemos acercado a la Dirección de Desarrollo Humano aquí del municipio a entregar 250 pruebas rápidas que nos van a servir para diagnosticar casos de COVID-19. Recordemos que tenemos un brote elevado de la COVID en el cantón y este tipo de gestiones es sumamente importante para controlar en parte. Bueno, está así es. Y sumado a esto también el tema invernal ha complicado el asunto de salud. Por eso estamos realizando las gestiones, no solamente para donar pruebas, sino que también los materiales de bioseguridad como mascarilla y alcohol que le hicimos el día de ayer a Yandri, el presidente de Chirijos, con una donación importante de mascarillas y de pruebas rápidas. Sí, son las gestiones que realizamos. Recordemos que uno es ciudadano portobelgense, uno siente de cerca las necesidades de nuestros conciudadanos, ¿no? Por eso estamos haciendo este tipo de acciones. Bueno, el doctor, este departamento tiene claro hacia dónde van a estar dirigidas. Recordemos también que tenemos un personal de salud, un personal de territorio que está en primera línea y que también necesitan hacerse frecuentemente las pruebas rápidas porque ellos son expuestos, son los de primera línea y también tienen un diagnóstico claro hacia dónde van a estar dirigidas las pruebas. Por supuesto, mi gestión la voy a seguir realizando para conseguir mejoras para nuestro cantón. Esperemos que conseguir lo más que podamos, ¿no? Y no solamente pruebas, sino que también mascarillas, alcohol u otro tipo de insumos que nos sirvan para combatir esta crisis sanitaria que nos está agobiando. Recordemos que estamos pasando momentos muy duros, muy difíciles, no solamente en Portoviejo, en Manaví, sumada a la crisis sanitaria, a la crisis invernal. Ahora, poco o nada hemos recibido de parte de este gobierno que por suerte ya les falta poco para irse, ¿no? Recordemos que tenemos un hospital de especialidades con capacidad de 518 camas y apenas lo que están funcionando son 110 camas, 120. No tenemos medicación básica. Nuestras familias se mueren por falta de medicación básica. Entonces, yo creo que eso nos ha llegado a la fibra de nuestros corazones y tenemos que luchar incansablemente para adquirir este tipo de insumos o a exigirle al gobierno que cumpla con Portoviejo y con Manaví.